Pues ayer fue en la casa de los famosos, otra vez que ya se expulsaron al maniquí y lo sacaron, y entonces resulta que también fue Anaí a promover la máscara, ¿no? Muy linda, Anaí es encantadora, she's a very nice girl y todo, y entonces resulta que en el promocional de la máscara le quitan la voz de Paula Rojas. ¿Qué? Por, pero por, o sea, resulta que se, Paula Rojas ya el otro día dijo en un video, en un live, que la habían sacado de Televisa, no la habían dejado despedirse, seguramente desactivaron su gafete, no la dejaron pasar, y entonces ya no se puede despedir de nadie, y decían, no, pues es que negoció con imagen. Y yo aquí al público conocedor y amoroso les pedí que me dijeran, porque yo sabía que sí había otras personas que, que habían duplicado televisoras, y uno de ellos era Jean Duvergier, que estuvo en Sal el Sol, y al mismo tiempo estaban miembros al aire. O sea, una situación no solo parecida a la de Paula, efectiva, porque Paula todavía no se presenta en imagen. Exactamente, exacto. Y Jean Duvergier ya se había presentado en imagen, y como él, me dieron otros dos ejemplos de personajes que habían estado en las dos televisoras, y sin embargo a Paula le cierran las puertas y no la dejan pasar. Como, como, y luego le quitan la voz de la máscara, pues ¿qué hizo? Pues ¿qué hizo? Se robó el champú. Qué pecado convirtió, ¿verdad? Pobre mujer. ¿Qué fue tan fuerte? ¿Qué fue? ¿Pudo haber sido tan fuerte? Sí, o sea, parece como un pecado irreversible. Se me hace demasiado, ¿no? Como demasiado exagerado. Pero aparte, como que también era crónica de una muerte anunciada, porque, o sea, generalmente a este tipo de personajes le van quitando poco a poco los pétalos de las margaritas hasta que ya no queda nada. Dejan el puro tallo y entonces ya lo tiran. O sea, a Paula no olvidemos que le fueron quitando poco a poco las posibilidades. O sea, primero le movieron, le iban a mover el noticiero, no se dejó, le dijeron, bueno, entonces te lo quitamos, se lo quitaron, después le quitaron el puesto ejecutivo que tenía en Televisa Chacultepec dentro del área de noticias, después le quitaron la oficina, después le quitaron la carta vestuario, después le quitaron el coche, después le quitaron el chofer. Bueno, bueno, pues ya le iban a quitar, ¿qué? Todo. Bueno, pero te dejamos las metas divinas para que no hagas pedo y que esto se enfríe. Y sí, en dos años se enfrió y se lo quitaron también. Tal cual como lo estás diciendo, Luisinho. Así es. Pues total que así está. Y eso pasó ayer en la Casa de los Famosos, pero como les decía, también salió El Maniquí. ¿Y qué más pasó? Saliendo El Maniquí se acabó el Cuarto Tierra, ¿no? Sí, afortunadamente, porque eran unos inútiles, eran, iba a quedar para la historia de este reality, digo, de este proyecto, de esta temporada, digamos, que ha sido el peor casting que han hecho, lo peor de los personajes que han diseñado las productoras. Y no sé si van a seguir las productoras, este, al frente de esto, pero, híjole, ojalá ya las controlen. Digo, no sé si va a haber otro, eh, pero aquel chiste es que por primera vez, creo, si no me equivoco, un grupo, ya, llámese como se llame, infierno, mar, tierra, espacio, no sé, se salvan todos los que son originales, porque esa es la verdad, y van a la final todos. Aquí se supone que andaban ayudando a este cuate a que se quedara y con suerte y con un lugar, eh, bien importado, ya que ganara ya sería el cinismo más grande y la desvergüenza más grande de estas dos, ¿no? Estoy refiriéndome a las productoras de este proyecto, pero, este, bueno, afortunadamente salió este y ahora que le toque su refrescada como a todos y que de una vez sepa que Wendy y Nicola se la tienen sentenciada, ¿cómo que no se cuesta con su pistola? ¡Ándale! Pero, oye, yo pienso que ahora sí lo que lograron es que ahora sí ya está lista, este, la, la, la maravillosa dupla de mártires del cine mexicano revivido, ¿no? Ya tienen a María Teresa Montoya y a Libertad Lamar que listas para llorar allá afuera, Cian y Agustín. Ah, sí, cierto. Porque nos salieron buenos pa'l drama, o sea, ellos, ellos sí podrían mostrar las lágrimas. Sí, pobrecito. Oye, y que, y que vino el papá, es que eso no lo vi, perdón, pero que vino el papá de Agustín a recibir a su retoño. Desde la Patagonia. ¡Hombre! Y le trajo ropita, le trajo chambritas, le trajo... Esa no lo vimos, eso no lo vimos, pero sí fue un gran abrazo, estaban muy emocionados. Y este, y, y bueno, Agustín, mañana va a tener el frentazo con la realidad, hoy todavía no, hoy todavía no, continúa concentrado, los dejan en el hotel. Sí, pero ¿tú crees que lo reconozca? Porque, a ver, Peralta y Gomita, sobre todo Gomita, luego Cian lloró por cuando le dijeron todo lo que la gente le caía a gordo, pero él se dará cuenta o seguirá diciendo este maniquí, no, no, es culpa de todos, yo estoy bien, yo estoy bien. No, pues ya está culpa de las productoras, cabrón. Es capaz, porque, o sea, le van a, seguramente le van a fabricar una buena historia para que todo mundo la tenga clavada con una espina en el corazón, ¿no? O sea, porque a él se le da eso de victimizarse, nada más que él sí lo hace bien. Porque el tango, ¿de dónde está? Pero él sí lo sabe hacer. Es cierto. Bueno, pero continúa Luisillo, continúa. Y yo creo que esto se va a poner bueno, porque fíjense, el miércoles, o sea, pasado mañana, expulsan al último. O sea, el quinto finalista lo vamos a conocer el miércoles y sale de la casa. Y entonces sí, ya para el domingo se quedan solamente cuatro, que son los que se van a disputar el maletín con los cuatro millones de pesos que fue con el que entró Anaí y se van a quedar cuatro. Aquí lo que me interesa es que está buenísimo esto. O sea, han buscado, no saben a la cantidad de gente que han buscado para cerrar el evento y que sea la gran estrella del show el último día, en la final. Así como han metido al Recodo, a Jimena Sariñana, ya sabes. O sea, están buscando a alguien así de ese nivel de magnitud para la final. Bueno, nadie quiere. Porque obviamente no quieren ser asociados con un contenido que ya ha tenido este nivel de violencia. Y obviamente no a cualquier cantante o a cualquier manager o a cualquier marketing de una disquera le conviene meter a su artista en un producto así. Por supuesto que es muy buena promoción. Sí, pero el costo es alto. Altísimo, por supuesto que altísimo. Entonces el chiste es que no ha querido casi nadie. O sea, ya le dijeron a los de Vaselina, a ver si le querían entrar. ¿Y por qué no le decimos a la novia de Cristian Castro? Sería como... A Mariela. No sé, güey. Sería una ayudota. Yo te ayudo, tú me ayudas. Que entre a cantar no podrás con Cristian. Ah, ándale, pues sí. Ándale. Olvida. Podrían por... Sí, claro. O por las exnovias de Peso Pluma, por ejemplo. Ándale. Sí, no es mala idea. No es mala idea. No es mala idea. Hay muchos personajes que les gustaría ahí tener esa... O que entre Olivia Collins que se la... Olivia Collins que se acaba de lanzar de cantante y canta bien bonito con una originalidad y un vestuario precioso. Por eso, alguien que le quiere echar ganas a esa parte, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Yo sugeriría a Luis Miguel, pero desgraciadamente, pues Luis Miguel anda de novio y anda ocupado, pero... Me quedé pensando a quién yo propondría. Pero a ver si a alguien de aquí, del público, se le ocurre. Pero tienen que ser de estos personajes que son simbióticos o parasitarios de algún famoso. Que hay muchos. Fíjense, dije simbióticos o parasitarios. O parasitarios. Y simbióticos puede decir que no sean parásitos, que sean... Claro, claro. Apéndices, pues apéndices. Pues apéndices. ¿Cómo a quién meteríamos, fíjense? Diego Suenín, para que ya no venda cax. Vendía hace. ¿Se acuerdan? Hace, hace. Jabón hace. Hace. Bueno. Armando, el esposo de Gloria Trevi. No, no creo. No creo. Pues es el que maneja la Trevi, ¿no? Entre la mamá de Geraldine y la mamá de Gala. La tía de Ginny, la mamá de Geraldine. Hagan un dueto. Imagínate qué super casa. Sería un éxito. Platino. Pero además estaría hasta Luis Enrique Guzmán. Ah. Eva, Eleazar Gómez. Pues sí, Mayer no. Los Rivera, ay no, los Rivera ya estuvo uno, no, nos está repetiendo. Ay, no, 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 los Rivera no, porque vienen a rebajar el evento, no, no. Exacto. No, no manches, no manches. Irina también, bueno, Irina, bueno, no sé, pero ¿sabes quién? Este, Lupillo, no, Lupillo ya estuvo. Pero Lupillo ya estuvo, ¿no? Exacto. No sé, yo creo que sí, 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 abrió buen coro, ¿eh? O sea, si le rascamos tantito. Livia Brito, el Brian José, Brian José. Sí. Ah, ese Brian José, claro. Brian José, pues imagínate, imagínate qué bonita la escena, ahí te va, la casa de los famosos. Y la escena del Brian José cantándoles a las señoras, a la mamá de Gala, a la tía de Ginny, ¿quién era la otra? ¿Quién era la otra? La mamá de Geraldine. La mamá de Geraldine, las tres escuchando, ay, qué bonito, y él cantando, cuarenta y veinte. O que de repente entrara Denise, Denise de Calas por el túnel, a ti que me diste, tú, mío, ¿cuándole? El licenciado Pous, la tía de Chiquis, el medio metro, mobilario. ¿A ti que cargaste tú? Bueno, Sarita, no, hombre, estamos haciendo un chingo, bueno. ¿Y qué, qué va a hacer el casting? Esto es casting y no bromas, y salió de aquí gratis, y gratis. Vámonos, también esto va a ser gratis. Claro. Vámonos, déjenme ir, déjenme ir, espérenme, espérenme, espérenme. Ahí está, vamos. Aquí vamos, aquí vamos. Ay, perdón. Pues hoy, familia, en Sin Yolanda Mari Carmen, que no pasa Nancy, de los creadores de Al cabo que ni quería, hashtag, ni me dolió, tenemos una hermosa locución creada por Mariana Echeverría, que abajo de una fotografía en la que se encuentra observando un jardín, escribe. Ya fue hora de cerrar ciclos, al fin que ni quería, y empezar un nuevo capítulo de mi vida junto a los míos, olvidando todas las falsedades, los dolores, los temores y las insatisfacciones que viví en un episodio difícil de mi vida. Que yo no lo busqué, me buscaron, pero bueno, ahora han dejado pedazos de mí que ya no encajan. Ay, qué bonito. Es hora de tomar valor, agarrar las maletas y cerrar la puerta de ese cuarto oscuro, para mirar al frente, sin pensar en todas esas personalidades que afectaron mi corazón y mi alma buena. Ah, cabrón. Un Cristo vencedor. Y caminar abriendo paso a un nuevo futuro. Despido todo lo que me sobró. No recuerdo lo que hice mal. Y lo malo que viví es hora de tomar un nuevo camino. Resuarcir mi corazón y reconstruir mis pedazos. Vivir mi vida. Lograr mis metas y ser feliz. Gracias a todos los que siempre estuvieron. No importa que sean dos. Ah, no. Y siempre estarán ahí. Palomita de paz. Anillitos de felicidad y corazoncito. Hoy más fuerte que ayer. Besos. Qué bonito, qué bonito. Que de veras que la vida, qué lecciones te da, carajo. O sea, Iván, hashtag no escribas cuando andas en ayahuasca, por favor. Mariana Echeverría. Mariana Echeverría. Reapareció. La vi en una foto ahí en el estadio del León. Ahí trabaja su marido, ¿no? El León. Claro, es portero. Es portero de fútbol, Lupis. No hay que pensar de portero de antro. Para pagar los, para parar los goles que le metieron a Mariana debe ser un porterazo. No, hombre. No, hombre. No sabes las que se ha aventado. Pa' acá y pa' allá, pa' allá y pa' acá y luego para atrás. Qué bárbaro. Hasta la chilena se ha aventado que no le corresponde, fíjate. Mira, dice, a la nueva, Gengar Sonriente dice, a la nueva casa de los famosos podrían entrar Claudia, Lupita o Luis en lugar de Shanique. No, hombre, no hay móvil. No, 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 no hay tanera. No, no, no hay tanera. Yo gano más felicidad afuera. Pues sí, francamente. No sería un experimento al que participaría. O sea, no. No, 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 no. Oscar Jiménez se llama el esposo de Mariana Echeverría. Dice, yo propongo para la casa de los famosos. A la tía de Alexa. Alexa misma. Alexa misma. También está. Alexa misma, que quiere hacer una carrera, podría entrar. No, pero Alexa no. Necesitamos personajes como, la tía esa sí la acepto yo. La tía sí, claro. La tía sí, porque de ella tiene mucho gusto. La tía sí, claro. Hasta simpática es. Hasta te da risa. Y por ahí hay un personaje. Alexa no, porque me deprimo. Y hay un personaje que ya estuvo en la casa de Colombia, ¿no? Hasta, ay, 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 amor. Ah, claro. La alienígena, claro. Ya, ahorita ya agarró el pedo. Ahorita viene acá y se lo aspellizca todo. Lupis y compañía, nos van a seguir abandonando los viernes. Perdóname, no te abandonamos los viernes, Alma. Hay un programa todos los viernes que se llama Indagando Historias, que también está en la lista de reproducción de Historia en Historia. Y ahora lo acabamos de hacer y tenía que ver con rivalidades. Guapas, talentosas, pero rivales, profesor. Y viene la continuación este viernes, pero ahora de hombres. Exactamente. De hombres. Ah, ok, rivalidad. Ah, porque ahora me toca. Ahora toca a ti, efectivamente. Está, a ver, Efraín en la casa tampoco. Oigan, ¿saben a quién podrían meter a Just Stop también ahí? Pero, oye, el otro día esta Addis Tuñón le hizo una entrevista a Just Stop y me gustó, ¿eh? Ah, mira, no la vi. Sí, muy breve, pero interesante. Franca y demás. A Carelli Ruiz y a Yeri Mua. ¡Ay! Yeri Mua es la que dijo que ella está por encima de Joan Sebastián, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, que ella ya está arriba de todos. Como acá. Ajá, que ella ya es mejor, que ella tiene más talento y todo. Háganme el refabrón, cabor. Que hagan las, a ver, Doña Crista. Pues es lo que dijimos, Osram Boy, que hagan una casa de famosos con las mamás Doña Crista, Geraldine. ¿Quién es la mami? La mamá de Geraldine está bien. Y una de la mamá de Larios y ya. Y la otra no la voy a leer porque es un árbol. Ay, sí. Ay, oye, y la mamá de Bobby Larios. Ay, no, pero me da miedo que me le vaya a hacer algo. La, la, la tía de Jenny, Jenny Hawk. Imagínate. Sí, pero, pero, oye, la mamá de Bobby Larios es lo máximo esa señora. Hace mucho que no la veo. Ni a sus chiles que yo conozca. Ah, qué ricos. ¿Eran chiles en hogada o no más chiles rellenos? Los chiles rellenos son una delicia. Son una delicia. Sí, espectaculares. Son una delicia los chiles rellenos. Lupis, yo metería a mi compadre Iván Femat, la mole. Ah, ese es el amigo de Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Que te dan link a video. Entonces, decía Adrián Marcelo y venía un link de TikTok y de Instagram. Entonces, lo abro y está Adrián Marcelo y dice, yo, después de la casa de los famosos. Y aparece despertando en una cama y se está bañando, se seca. Y, entonces, qué feliz soy. Ya no extraño a nadie. La libertad y no sé qué. Y, de repente, como que se queda pensando y tiene un flashback a lo que se supone que pasó antes de llegar a ese punto. Y es como un sueño. Y, entonces, está acostado de nuevo en su cama y se voltea y dice, perdóname, Shanique. No, yo no quise decir lo que dije. No, Gala, no. O sea, se me fue hasta el aire. Eso ya es autismo profundo. O sea, está viendo, está viendo todo lo que pasó. Lo pudo haber resuelto diferente y no se vuelve a burlar. ¿Cuál? Pues, es que ese es su estilo. Si no se terminaría con su personaje. Pero algo dijo. Yo leí, perdón, leí la cabeza, pero perdí la nota. Ya me acordé. No la pude leer porque no la encontré. De la reacción con respecto a las cancelaciones de shows que ha tenido. Ah, no, de eso me mandó un mensaje. Ah, ¿qué más? Eso no lo tengo. ¿Qué dijo? Ah, no, él puso ahí que él y su compadre, la Mole y su maravilloso show, a pesar de lo que digan y de las cancelaciones que se publiquen y lo que sea, ellos continúan triunfando y tienen muchísimos proyectos y van a seguir adelante a pesar de lo que sea, porque son y serán una pareja indestructible. Y que la comedia los requiere. No, está bien su comedia y en la alcantarilla donde los puedan ir a ver, pues, los que les guste por ahí arrastrarse en las alcantarillas, ¿no? Es que es sorprendente. Ese cuate yo creo que sí, ese sí es alienígena. Él vive en otro lugar. Pues sí, una percepción distinta de la realidad, pero bueno, ya, mira, Luisinho, en siete horas el video de Adrián Marcelo ya tiene 372 mil visitas, lo estoy checando. Gracias, Pau, muchas gracias. No, seguramente ella es súper violenta. La verdad es que ese es el discurso y no puede decir otra cosa porque sus seguidores para eso lo siguen. Claro, obvio, claro. Me parece tan violento, o sea, es como ser violento de la violencia de lo que violé. O sea, es una cosa. No, pues yo creo que en realidad lo que él tiene es que está un poquito, una percepción distinta a la realidad, con sus ideas y una educación totalmente distinta. Pero bueno, chicos, momento de despedirnos. Claudia de Icaza, momento de despedirnos. Pues ya, ni modo, yo no me lo que voy a decir.